El Juegos Laborales de la Municipalidad de Chancay Se inauguró los Juegos Laborales 2013 organizado por la Unidad de Deportes de la Municipalidad de Chancay. El alcalde distrital resaltó estos Juegos Laborales que busca integrar a diversas instituciones y empresas a través del deporte. Yo quiero que este evento nunca se desvirtúe, que siempre sean solo los trabajadores quienes interen este equipo deportivo, que no infiltren subletriciamente a jugadores de mayor calidad deportiva, que no se perjudiquen los trabajadores, porque a veces con el afán de ganar y de campeonar subletriciamente contratamos a deportistas que han transitado por la Copa Perú, por la profesional o porque están en un evento más competitivo. Lo que se quiere aquí es que cada trabajador se cohesione, no importa si no patean bien la pelota. Esto es solamente para que ustedes se distraigan, para que todos aquellos problemas que tengan lo disipen, para que todos los que puedan tener en desavenencia se alejen. Ello es lo que buscamos nosotros y que si contribuimos a que ustedes como institución se mejoren, también la sociedad va a mejorar. Karina Ramírez, de la Unidad de Deportes, dio detalles de estos Juegos Laborales que tienen como disciplinas deportivas el fútbol y el volei. ¿El partido se va a dar inicio en el Estadio Municipal? ¿Cuántos equipos aproximadamente? Tenemos unos 48 equipos aproximadamente. El día de hoy, por ejemplo, han venido también dos equipos más que se quieren inscribir. Vamos a ver más adelante si se puede entrar en alguna de las series. Karina, ¿en cuanto a estos Juegos Laborales es exclusivamente fútbol? Sí, es fútbol y volei misto. Fútbol y volei misto. ¿Los premios para los ganadores? Este año es 900 nuevos soles para el campeón, que es valorizado en un torete, y tenemos el subcampeón que es para 500 nuevos soles, valorizado en un carnero. ¿Aproximadamente cuántos días estarán jugando estas competencias? Estamos iniciando desde el día de hoy, estamos terminando el día 22 de diciembre. ¿En qué lugares? En el campo de La Calera, en el campo de Torre Blanca y en la final en el Estadio Municipal. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen en organizar este tipo de campeonatos? Bueno, confraternizar, confraternizar con todas las empresas, tanto privadas y estatales, las taxis, mototaxis, que ellos tengan a la vez de su trabajo, tengan un tiempo de distracción, de poder participar, hacer ejercicios y también interrelacionarse con los demás trabajadores, de los de la misma empresa, ¿no? Ese es el afán y sobre todo promover el deporte en el distrito de Chancay. ¡Suscríbete al canal!